Antiguamente, el Valle de México se encontraba formado por una serie de grandes lagos. A partir de la llegada de los españoles, los lagos se han ido desecando para construir la ciudad encima de ellos y hoy día ya solo queda un pequeño remanente al noreste de la ciudad que sirve de vaso regulador. Esto es, se inunda en temporada de lluvias y permanece seco la mayor parte del año. ¿Cuál es el problema que ocasionaría construir ahí el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? La Ciudad de México se encuentra sobre un lecho lacustre. El peso de la ciudad lo soporta el acuífero debajo de la tierra. Pero debido a la cantidad de personas que somos, extraemos el doble de agua de lo que se infiltra. El problema de la sobreexplotación es que al secarlo se genera un vacío que provoca hundimientos y fracturas. Quizá no lo sabías, pero en la Ciudad de México llueve tres veces más de lo que se consume. Sin embargo, como la ciudad es ahora una gran plancha de concreto y el agua no tiene por dónde infiltrarse ni se capta, nos inundamos. Resulta que todo esto lo demostró el ingeniero Nabor Carrillo, para lo cual construyó el lago artificial que lleva su nombre. Originalmente, la idea era restaurar toda la zona de Texcoco, para lo cual se elaboró el plan Lago de Texcoco. Sin embargo, nuestros gobiernos han decidido atacar el problema de otra manera, construyendo grandes sistemas de drenaje para sacar toda el agua de la ciudad. Cuando se sobresaturan los drenajes, se manda el excedente de agua al vaso regulador de Texcoco. Como resultado, somos una de las 10 ciudades con mayor riesgo de quedarse sin agua en el mundo. El nuevo aeropuerto se está construyendo justo en esta zona. El lago Nabor Carrillo es uno de los principales receptores de aves migratorias del centro del país. Este lago tiene una superficie de 1.000 hectáreas. En comparación, las tres secciones del bosque de Chapultepec juntas suman una superficie de 680 hectáreas. Según estándares internacionales de seguridad aeronáutica, el nuevo aeropuerto se encuentra demasiado cerca. Para modificar esto, el proyecto está desecando el lago con el fin de volverlo laguna de regulación. Como consecuencia, todas estas aves morirán. Aunado a esto, el proyecto contempla la construcción de una aerotrópolis, 3 millones de metros cuadrados de zona urbanizable. Esto es equivalente a 750 campos de fútbol. Esto podría generar un aumento poblacional en la zona de hasta 6 millones de personas. Los análisis de impacto ambiental muestran que la construcción de este aeropuerto afectará severamente el suministro de agua de toda la ciudad. ¿Te imaginas tu ciudad sin agua? En una ciudad donde sufrimos de problemas de agua a diario, deberíamos de estar buscando soluciones y no proyectos que empeoren esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!